Compañeros, compañeras, nos estamos preparando, convocando para reunirnos en la Plaza de la Fe de mañana en 8 a dar gracias a Dios en primer lugar por 40 años de luchas y de honor, por 40 años de infinita paciencia, prudencia, sabiduría, serenidad, reconocimiento, porque sabemos reconocer a nuestro hogar, sabemos reconocer a los mejores hijos de nuestra Nicaragua. Y llegamos al 40-19 con profundo respeto y reconocimiento a los mejores hijos de Nicaragua, que nos dejaron, como decía Duda, el deber de cantar y el deber de vivir, y el deber de afianzar todos los días, todos los días, lo mejor de Nicaragua, que somos sus hijas e hijos, caminando juntos, en patria libre, en paz y construyendo, por venir para todos, bien común. En Estelí se inaugura un hermosísimo parque, el día de la alegría, precisamente, 17 de julio, saludo al 40-19 y siempre más allá, y 20-21 y siempre más allá. Más de 50 millones de córdoba de inversión en un parque dedicado a las familias de Estelí. Tiene juegos infantiles, acuáticos, canchas de básquetbol, voleibol, plaza cultural, bancas de descanso, andenes, espacios para nuestros hermanos con discapacidad, arboretum wifi gratis, entre otros atractivos, felicitamos a Pancho, a Pancho Valenzuela y al pueblo de Estelí, porque es la unidad, pueblo-alcaldía, la que permite realizar estas obras, que son para el disfrute de todo, y para celebrar la paz y la unidad de todos, por el bien de todos.